Ecuador, colegas asambleístas, por favor, presidente, si me ayuda con unas diapositivas. Gracias. Tecnología, por favor, si le ayudamos a la legisladora. Vamos entonces a escuchar a la asambleísta Liliana Chaktok, sobre... Jimena. Jimena, perdón. Sobre este primer debate del proyecto de ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plástico de un solo uso en el comercio. Sin embargo, considero que este proyecto de ley hay que dotarlo de un sentido tácito de emergencia nacional. Nos estamos inundando de plástico, estamos consumiendo y respirando partículas de plástico. Leí en prensa en estos días que frente a esta problemática, la ministra española para la transición ecológica, Teresa Rivera, a propósito de su participación en la COP25, denunció la voluntad de países de hacer mucho más lenta la acción climática en las negociaciones internacionales. Qué preocupante que es esta observación. Y es aquí, colegas asambleístas, que nuestro trabajo parlamentario radica en la aprobación de leyes de aplicación inmediata que den solución a esta problemática y de una manera contundente y eficaz. Como lo ilustran las diapositivas, he querido ilustrarlo, que desde el año 1950 se han generado en el mundo ocho mil trescientos millones de toneladas de plástico. Más de cinco mil millones de plásticos han terminado en el mar. El ochenta por ciento de ese plástico no ha sido reciclado. Tenemos en el mundo hoy cinco islas netamente de plástico. Se producen ocho millones de toneladas de plástico anuales que desembocan en los mares. Cien mil mamíferos han muerto por consumo de plástico. Y no solo por consumo, son a diario evidentes las imágenes donde aparecen muchas veces enredados y son desplazados fuera de su hábitat natural. Un millón de aves muertas por la cadena alimenticia. Sesenta especies de consumo humano con micropartículas de plástico existen. Ciento catorce especies con microplásticos acuáticos. Las evidencias científicas nos demuestran que la presencia de plástico está en los distintos eslabones de la cadena alimenticia de todos los seres del planeta. Qué grave que es para mí esta observación. La permanencia del plástico es de trescientos años y no todo el plástico puede ser reciclado. El plástico puede ser reusado y reutilizado por dos o tres veces. Posterior a eso ya estamos ante una contaminación ambiental cruenta. Veinticinco mil personas de doscientos países se dieron cita en Madrid precisamente para participar en las conferencias sobre el cambio climático en la COP25 en Madrid. Los compromisos del Acuerdo de París para el Ecuador no se han cumplido. Estamos al borde de alcanzar los dos grados de calentamiento climático contemplados para el siglo. Los resultados de la COP25 advierten que estamos en una emergencia climática. Hemos llegado a un punto sin retorno. Es ahí porque en mis inicios, valga la redundancia, indicando que debemos tácitamente hablar de una emergencia climática nacional. En torno, si viendo todas estas cifras, todos estos datos no nos alarmamos, es preocupante. En torno y precisamente a todas estas cifras, dejo a consideración de todos ustedes, compañeros legisladores, las siguientes propuestas. En el artículo tres de los objetivos de la ley, no se mencionan mecanismos para la dotación o creación de centros especializados de recolección y tratamiento del plástico en el Ecuador. Debemos propender a buscar soluciones, como la ubicación en todas las provincias, de lugares obligatorios de recolección. Por ejemplo, poco o nada se conoce sobre los sitios de reciclaje. Debemos contemplar políticas de comunicación para conocimiento general de la población en este punto. Aquí la gente acude voluntariamente a entregar sus productos reciclables. ¿Por qué no podemos pensar en lugares de compra de productos reciclables? La experiencia nos dice que muchas veces son los incentivos y no solo las prohibiciones y los castigos los que generan mayor conciencia en la población. Incentivos económicos para los productos reciclables puede ser una opción. En el artículo cuatro de interés nacional propongo cambiar el término por emergencia climática nacional. Toda vez que es de carácter emergente y prioritario. Y pasa que cuando colocamos de interés nacional el nivel de riesgo disminuye a sabiendas que las consecuencias son devastadoras para el planeta. Es hora de pasar del discurso a la acción. Asimismo, en este artículo cuatro, Ecuador debe ser un suscriptor de un tratado que da a las naciones el poder de prohibir la importación de basura de plástico o de difícil reciclaje. Hay que trabajar en la defensa de nuestra soberanía en este punto. Aquí quiero hacer notar que si bien Ecuador es signatario de tratados internacionales, especialmente la Convención de Basilea, que prohíben y regulan movimientos transfronterizos de residuos para desechos peligrosos y su eliminación, sin embargo, nuestra legislación vigente en materia ambiental deja abierta la posibilidad de ingreso de residuos plásticos por considerarlos no peligrosos. En el artículo cinco, en el literal E, colocaría un inciso. Las empresas que invierten en el Ecuador deben tener sistemas de recolección y tratamiento de generación de los plásticos que producen. Traigo a colación precisamente que en Chile, en el año dos mil dieciséis, se creó una ley que obliga a todas las empresas que producen plásticos también a ser parte de su solución. Propongo, además, que en el artículo seis, glosario de términos, debería ser colocado luego de los objetivos para entender un poco más lo que viene a continuación en el campo de las propuestas. La sección dos, deja en manos de la autoridad ambiental, no especifica el Ministerio del Ambiente como el Ente Rector del Estado en Política y Manejo Ambiental. Es vital, como ecuatoriano, como ciudadanos del mundo, que regresemos a mirar la agricultura familiar como una pieza clave de la sostenibilidad ambiental y del sistema alimentario. La ONU, a propósito del marco de la COP veinticinco, ya advierte que las oportunidades del diseño están en la agricultura familiar, la biodiversidad y el cambio climático. Otro gran pilar tiene que ver con el sistema para la detección temprana de maderas protegidas. El tráfico ilegal de maderas tropicales representa el ochenta por ciento del tráfico de especies silvestres, animales y vegetales. Es necesario, a propósito de estos temas, monitorear el convenio sobre comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. Quiero cerrar mi intervención, colegas, porque no estamos reaccionando lo suficientemente rápido y tampoco estamos teniendo un compromiso suficiente con las respuestas. Nos urge presentar compromisos y medidas prácticas para abordar el tema climático. Ecosistemas enteros están colapsando. Ya no cabe a estas alturas hablar de promesas, cabe hoy hablar de acciones. Está en nuestras manos, colegas asambleístas, sostener el estatus quo o crear y evidenciar nuestra conciencia medioambiental. Muchas gracias.